Pasaron dos fechas del torneo de la República Argentina, Independiente no ha mostrado una buena cara en el inicio frente a Vélez, pero con Argentinos ha cambiado, por lo menos la actitud ha sido otra, quiso ser protagonista, claro está que Argentinos Junior tenía un hombre menos y por eso el equipo que dirige a Arnero fue en busca de eso. Ahora viene una parada muy importante, esa es River, a River hay que ganarle, hay que sumarle a tres, hay que volver a meterse en la lucha por el campeonato porque ya el puntero le lleva 5 puntos a este Independiente y por eso va a ser necesario ganar el Estadio Monumental, toda la gente tiene que alentar al equipo, tiene que ir con todos los bombos, con toda la bandera, tiene que ir con toda la fuerza, porque Independiente necesita de todos ustedes, de todos nosotros, los que trabajamos para un Independiente mucho más grande, mucho mejor. Por eso Garnero ya está trabajando lo que será el equipo frente a River, Godoy va a reemplazar a Batión que está lesionado y Galeano va a seguir en el equipo titular, por eso Gracián ya recuperado va a ser otra vez el enganche a este Independiente que va a tener dos delanteros nuevamente, Germán Pacheco, el hombre del Atlético de Madrid que llegó a Independiente en esta temporada y el goleador, un histórico, un ídolo Independiente, Andrés Silvera. Por eso todos juntos tenemos que ir al Estadio Monumental y darle fuerza a este equipo de Independiente para que sume a tres, yo estoy loco por el rock.